Centro Educativo Evangelico Oliver Perry te desea una feliz Navidad y que el Año Nuevo llegue lleno de paz para todos los pueblos del mundo. Invitamos a todos los niños y jóvenes a que formen parte de nuestra familia Oliver Perry. Tenemos los niveles de Prebásica, Kinder y Preparatoria. Básica, primero a noveno grado, en media, las carreras de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Bachillerato Técnico Profesional en Informática. Contamos con docentes con nivel académico universitario, atención personalizada a nuestros alumnos, amplias y cómodas instalaciones, áreas recreativas, formación de valores, morales y espirituales, laboratorio de ciencias naturales e informática, cámaras de vigilancia para mayor seguridad de sus hijos. Para más información llávenos al 9881-8261. Atención padres de familia, aprovechen la oportunidad en nuestra prematrícula porque te damos el 50% de descuento del 15 de noviembre al 15 de diciembre. No pierdas esta gran oportunidad para el año 2024. Implementaremos un nuevo uniforme. Ven y forma parte de la familia Oliver Perry. Ven y forma parte de la familia Oliver Perry.